Sí, mira, la emergencia de la ciudad hospitalaria, digamos, es el punto más álgido de nuestra institución. Recuerden que la ciudad hospitalaria es el centro de referencia de no solamente la región caraboveña, sino de las regiones circunvecinas, pues, me refiero a los estados vecinos. Y, lógicamente, de manera permanente está saturada de muchos pacientes, a los cuales yo considero que se les da una respuesta oportuna. Indudablemente que pueden haber situaciones donde la expectativa del familiar o del propio paciente es que los atiendan ya de manera inmediata y de manera, bueno, de eso se trata. Pues, a veces, pueden estar muy ansiosos, pacientes que llegan a veces muy graves con una situación crítica que incluso amenaza la vida o les quita la vida, pues, a pesar de los esfuerzos que hacemos allí. En los momentos actuales, nosotros tenemos insumos, medicina, material médico quirúrgico. Lógicamente, esos materiales médicos y el insumos se consumen a diario y estamos de manera permanente tratando de mantener el stock mínimo necesario para la respuesta. Sin embargo, he notado, y ya eso ha ido mermando, que se quedó la costumbre de algunos médicos de dar el récipe al paciente para que compre tal y tal producto. Y, en este momento, hay personas que trabajan conmigo, que están pendientes de eso, les ve el récipe, ¿qué es esto? Ah, no, que me mandaron a comprar un inyectador o este producto. No, venga acá, esto lo hay ahorita, vamos a la farmacia. Y, de hecho, se comprueba y el familiar del paciente verifica y comprueba que es así. Y, de hecho, se comprueba que es así.